¡No! 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 Hola, bienvenido nuevamente a LED Fácil, mi canal. En este video quiero presentarte una herramienta muy útil que te va a ayudar a trabajar con más comodidad. Cuando trabajamos con programación de microcontroladores, en mi caso yo trabajo con los PIC de microchip, necesitamos muchas veces comparar archivos. ¿Por qué? Los microcontroladores, para ser programados, dependen de un archivo o un programa que nosotros generamos previamente, en donde le decimos cómo reaccionar, cómo tomar decisiones en base a información que recibe del exterior, o en base a determinados tiempos, etc. Todo eso debe estar escrito en un código Assembler, en un archivo .asm. Lo podemos hacer a mano, al Assembler, si sabemos programar el Assembler, o bien, con la ayuda de un programa de computadora, que puede ser, por ejemplo, Nipple, que es el que yo utilizo, Flowcode, que es otro conocido también para trabajar con diagramas de flujo, CSS Compiler, que es para programar en C, o el mismo MPLAB, uno puede programar a mano, código por código, etc. Lo importante es tener el Assembler. Resulta que a veces haces tu programa, Nipple, por ejemplo, y no funciona. Sin embargo, lo haces en Flowcode y funciona, y es el mismo programa. O también pasa, si trabajas con distintas versiones de Nipple, que con una versión de Nipple, generas un Assembler que funciona, y con otra versión de Nipple, generas el mismo Assembler, o sea, generas el Assembler basado en el mismo diagrama de flujo, y no funciona. A veces funciona con una versión, pero con la otra no. Y a veces, una versión tiene cosas que la otra versión de entorno de programación no tiene. Entonces, vos necesitas comparar los códigos Assembler, para ver cuál es la línea que genera el conflicto. Para comparar archivos, de esa forma, yo primitivamente utilizaba al bloc de notas. Habría dos blocs de notas, habría los dos archivos a comparar, e iba línea por línea, viendo en dónde encontraba la diferencia. Está bien, es una forma de hacerlo, y me funcionaba muy bien. Hasta que conocí este programa que te voy a presentar ahora. A veces, lo hacía con el bloc de notas, porque los Assembler no son muy extensos. Entonces, es muy fácil de encontrar la diferencia entre los archivos, o entre los códigos. Y como, bien, te anticipé, este es un programa complementario, que te va a ayudar a trabajar con más comodidad, en lo que es programación y comparar archivos. No solo de microcontroladores, sino para programación en general. Mirá, yo acá tengo mi Nipple abierto, para mostrarte con un ejemplo, cómo podemos comparar archivos para encontrar diferencias, y de qué nos puede servir. Yo acá estoy parado en la carpeta de proyectos Nipple, que es donde voy a generar los archivos, en base a lo que haga en el diagrama de flujo. Bien, voy a hacer un programa básico, y luego le voy a cambiar una característica, para generar un archivo similar, y que podamos comparar los dos con este programa, que les voy a mostrar, que se llama WinMerge. Dejo debajo del video, el link a la página oficial, de este comparador de archivos, que además es gratuito. Vamos a hacer un ejemplo. Nuevo proyecto. Voy a trabajar con el 12FS29, se va a llamar... Sorongo. Vamos a hacer nuestro programa Sorongo. Bien, fíjate acá como ya se generó el archivo de proyecto. Bien. Nuestro programa Sorongo, vamos a hacerlo con un PICTOS F629, con oscilación interna. Yo en otros videos más adelante, voy a empezar a programar con NIPLE de cero, y bueno, vas a entender qué es lo que estoy haciendo ahora. Entrada. Bien. Acá vamos a configurar puertos. Esto es todo lo primero que se hace cuando... cuando empezás a programar con NIPLE un microcontrolador. Acá... Por ejemplo, la salida se llama A5. Bueno, voy a poner una etiqueta. Ahora voy a asignar un valor a una salida. Esa salida A5. GP5 es esa salida A5. Voy a poner un 1. Y... La voy a hacer... Cambiar de estado cada 5 segundos. Bueno, acá voy a, por ejemplo, encender un LED. O una salida. Que puede abrir un LED, un relé, lo que sea. Este programa lo que hace es eso. Saltar la etiqueta. Este programa... Ya está. Lo que hace es... Al iniciar pone la salida GP5, que es la patita número 2 del PIC. Esta. La pone en 1 durante 5 segundos. Luego la pone en 0 durante 5 segundos. Y vuelve a empezar. Cíclicamente. De forma infinita. Entonces, eso es lo que hace. Es una salida parpadeante cada 5 segundos. Bien. Fíjate. Acá están los archivos que va generando el programa. Yo lo que necesito es el Assembler. Entonces voy acá. Archivo. Generar código Assembler. Codificar. Terminar. Fíjate. Acá me generó todos estos archivos que tienen que ver con lo que hicimos recién. Fíjate que me generó hasta Alexa todo. Pero lo que quiero mostrarte, como ejemplo, es el Assembler. Este es el código Assembler que me generó recién Nimple con lo que hicimos. O sea, todo lo necesario para que este PIC12FS29 haga eso. Haga ese comportamiento, ¿no? De prender y apagar una salida cada 5 segundos. Este es el Assembler. Ahora, le voy a cambiar el nombre para generar otro Assembler con el mismo nombre. Acá le voy a poner 1. Bien. Y le voy a cambiar el tiempo. Acá le voy a poner un 2, por ejemplo. Y acá también un 2. Ahora voy a compilar de nuevo. Ok. Bien. Acá vemos los 2 Assembler. Vamos a ver cómo compararlos. Me paro sobre uno de los archivos que quiero comparar. Presiono la tecla derecha. Y acá lo tenemos. Winmerge. El Winmerge, una vez instalado, se te agrega al menú contextual. De esta forma vos podés comparar cualquier tipo de archivos. Le doy clic izquierdo. Ahora, inmediatamente, voy a abrir el otro archivo con el que quiero trabajar, ¿no? Que está en la misma ruta. Y se llama así. Ahora pongo comparar. Fijate que te permite comparar más archivos, ¿no? Pero no. Vamos a comparar estos dos. Solamente la diferencia está en el tiempo. En el programa, ¿no? Lo hicimos. Bien. Y acá tenemos muy cómodamente abiertos los dos archivos en los que podemos encontrar esas diferencias. Entonces, lo que nosotros hicimos acá en Nipple, con dibujitos, lo vemos reflejado en código Assembler en estos dos archivos. Son dos archivos que la única diferencia que tienen está en el tiempo. Y acá sobre la izquierda vemos una regleta en donde están los dos archivos en toda su longitud con unas manchas o un color naranja sobre las líneas en las cuales encontró diferencias. Entonces, de esta forma vos podés comparar archivos en los cuales seguramente tenés alguna diferencia, pero te volvés loco buscando dónde está la diferencia si no utilizás herramientas como esta. Así que esto es lo que quería compartir. Es decir, es muy cómodo, es muy bueno, es muy útil. Y si trabajas con diferentes... Bueno, a mí, para mí es muy útil porque trabajo a veces con distintas versiones de Nipple y tengo esos errores en los Assembler. Entonces, esto me ayuda a poder detectar esos errores y corregir el código Assembler. Además, te puede ayudar a entender cómo se programa a mano. O sea, vos podés hacer estas correcciones que vas identificando, que son simples, simplemente con el blog de notas o con este tipo de editor. Fijate, yo acá, por ejemplo, incluso me puedo parar en este renglón que es donde tengo la diferencia. Hago clic derecho, copiar al lado derecho y fíjate lo que pasa en el archivo del lado derecho. Porque acá tengo los dos archivos, ¿no? Los que estoy comparando. Me paro acá, voy, copiar al lado derecho, ahí está. Me traslado al lado derecho, lo que está en el lado izquierdo. Después pongo guardar y este que tiene el asterisco es el que está modificado. Al poner guardar, se me actualiza el archivo. Dejo el link para que puedas descargar este programa acá debajo del video.